Entonces esta es suya, esta es mía y las papas son de nosotros Yo voy a comer un poquito porque me lo pasa cuando ya... ¿Cómo se llama? ¿Algrudas? A mí me da algrudas como no cree Pero voy a sacarle una mordida, eh Para que vean que no soy gacho She made me eat half of it I'm gonna hop ring on too now Voy a ver si quieren un cuchillo Un cuchillo, si le pueden dar o dos cuchillos ¿Lo corto por medio? Si, yo lo voy a cortar Ok Está bien grande, no se les hace en la boca No le gustó el... ¿El chile? Si No me da algrudas bien buceo Toma la mitad del chile ¿Usted me quiere matar o sea? Ahí está, o como quiera No me da algrudas bien No me da algrudas bien Ya, ya, gracias Ocay No mi me da algrudas bien Ocay Seента enlighten Scoated Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.